Música Date la vuelta, majo, date la vuelta, que quiero ver el corte Lolina De tu chaqueta, dueño mío, que olvidado me tienes Qué malo que estás cuando a verme no vienes Música Eventos musicales Cebra Publicidad Joder, que nos han dado cuatro tocatas este año Y lo más difícil, nos han pagado todas Música Algún día ignoraba lo que ahora veo Las vueltas que da el mundo Lolina Válgame el cielo, dueño mío, que olvidada me tienes Qué malo que estás cuando a verme no vienes ¡Aire! Música 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 ¿Te imaginas que ahora sale el del bar y nos dice Tenéis que estar tocando hasta que vengan los del gimnasio? Música Música Que se han ido hasta Marta Mayor andando antes Música Música Las uvas de tu huerto son las mejores Si no tuvieran tanto florina Música Vendimeadores, dueño mío, que olvidada me tienes Qué malo que estás cuando a verme no vienes Música Música O sea que grabando, no consumiendo, ¿eh? Concierto gratis Mirad todos aquel del móvil De gafas Se me quedo con tu cara El día que toquemos en la tienda te vas a enterar Música Música La despedida y vago de mis cantar En mi corazón se cierra la olina Música Toma la llave, dueño mío, que olvidada me tienes Qué malo que estás cuando a verme no vienes Música 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 Ya no van a tocar los novios nuevos Por no ver a tu padre Por no ver a tu padre tocar las ingles Ay, morena, tocar las ingles Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, mucho no te quiero yo Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera la madre que te... Música Música La despedida ha dado ya hace un momento La despedida ha dado ya hace un momento Y ahora que es de la cena, y ahora que es de la cena Ya es de fomento Ay, morena, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, mucho más te quiero yo Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera la madre que te... Música Música Eso a mí no afecta ni me cabrea, eso ya ni me afecta ni me cabrea Y ahora pasa el alcalde y ahora sabe el alcalde ponga un maché Y hay monedas pongas un maché Si no quiero un maché digo otra cosa, si no quiero otra cosa digo otra cosa Que pongan de alcaldesa, que pongan de alcaldesa a bancarrosa Les hace mucho una faena a los resaltantes que se entera Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, mucho más te quiero yo Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera Mucho que te quiera, la madre que te va Bueno queda una estrofa más Y nada más que se acabe esa estrofa Todo el mundo tenéis que cantar otra Le he pedido otra